Está con nosotros Federico Andajásis, escritor, psicoanalista. ¿Integrás el Parla Sur? Integro el Parla Sur, efectivamente. Ahí estamos, asumí la sesión pasada, debo decir con insistencia, que somos los únicos diputados, no solamente del país, sino de toda la región, que no cobramos dieta, que los viáticos apenas nos alcanzan para cubrir el hotel y las comidas. Así que, bueno, ahora que se habla de recorte, me parece que el Parla Sur es un buen ejemplo de cómo se puede recortar y cómo la política puede trabajar igual, aunque los diputados no coblemos una dieta. ¿Qué pensás vos de este intento de acercamiento, de profundización de relación entre la libertad avanza y PRO? Mirá, me parece que está muy bien que los dirigentes a veces llegan con un poco de delay a esto que pidió la sociedad, porque en las elecciones claramente el electorado... A ver, el electorado de Burrich y el electorado de Milley era prácticamente el mismo. Es más, pocos esperaban que Milley pudiera ser presidente, hay que decirlo, y gran parte del electorado, en un principio, digamos, eran electores de Patricia Burrich, del PRO, de Cambiemos, y naturalmente, quiero decir, el electorado encontró ahí una vía, un camino para... Bueno, que en la segunda vuelta se concretó como un modelo de país. O sea, me parece que está muy bien y que es escuchar lo que pide el electorado, pero además me parece que es una oportunidad que tiene la política, yo te diría única, es la oportunidad única que tiene el país, de ver si de verdad quiere cambiar el orden de las cosas o no. Y me parece que es una buena oportunidad no solamente para el gobierno, para Juntos por el Cambio, sino también para la oposición, sino también para los radicales, para el peronismo sobre todo, reubicarse políticamente. Me parece que cometería un gran error el radicalismo si pasara a formar parte de una oposición más o menos dura. Me parece que sería un gran error si el peronismo no viera en esto una oportunidad de dejar de ser rehén del kirchnerismo. Me parece que tiene una buena... Me parece que Piquetto de alguna forma está marcando ese camino y esa tendencia. O sea, es un momento de reconfiguración que tiene que aprovechar la política, toda la política, porque el mapa cambió. Y no pueden tardar en darse cuenta que esto es lo que pidió el electorado. El mapa político hoy es otro. Ahora, ¿te parece que si se avanzara en un acuerdo con Macri profundizaría esto, confundiría un poco al electorado sobre quién está manejando el poder? No, en absoluto. El presidente, Javier Milley, no hay ninguna duda. Me parece que además es una persona con fuerte vocación de poder, como ya lo demostró. Me parece que tampoco Macri en ningún momento mostró una voluntad, digamos, de superponer su poder al de Milley. Son dos fuerzas distintas que confluyen. E insisto, a ver, es muy interesante ver un poquito la historia y la historia de la política, para ver en qué momento nos encontramos. Vos sabés que en 1937, Karl Popper, el padre de la epistemología moderna y el padre del liberalismo político, digamos, de esta nueva etapa, con el ascenso del nazismo tuvo que irse. Inglaterra no le abrió las puertas, Estados Unidos tampoco, se fue a Australia. Cuando termina la guerra, va a Inglaterra invitado. ¿Quién le abre las puertas de la universidad en Inglaterra? Von Hayek. Es decir, el padre del actual libertarismo de la escuela austríaca. Pensaba muy distinto, porque uno era liberal y el otro, en términos de hoy, libertario. Popper creía en la función del Estado, mientras que Hayek ya sabemos que no. Y sin embargo, eso no fue un obstáculo para abrir las puertas y para formar dentro de la universidad, digamos, un frente de pensamiento, un frente político. Yo creo que la política debería aprender de esta unión entre Popper y Von Hayek para saber que es posible esto. Y me parece que la política, digo, por fuera del gobierno, por fuera del PRO, tendría que ver también que es la gran oportunidad que tiene, insisto, la política de reconfigurarse. ¿Y cuál es la relación, te parece, de Milley con el Congreso? En ningún caso uno ve a los Fujimori que quieran prescindir del Congreso, pero tampoco es uno de los tres poderes que él ansíe dialogar o llegar a acuerdos. ¿Cómo ves que va a atravesar esta dificultad para hacer acuerdos? O también él dice, seguramente con alguna justicia en algunos casos, otros menos, que no se puede confiar, que lo han traicionado. Es que tiene razón. En principio también hay que ver esto que denuncia Milley, que muchos diputados, muchos legisladores responden a los gobernadores. Es cierto que los gobernadores en muchos casos tienen actitudes lisa y llamente explosivas. Cuando vos ves que, por ejemplo, el gobernador de Quintela, de La Rioja, que amenaza con que si no le mandan fondos va a sacar una cuasimoneda, una pseudomoneda, eso es una actitud extorsiva. Y como estas vemos, muchísimas. Creo que es distinto el caso de Santa Fe, el caso de Córdoba. Entiendo el enojo también de Milley. No diría que son extorsionadores, como si lo es Quintela, pero son más duros para negociar. Están más aferrados, para así decirlo, digo, para decirlo en términos de Milley, a la vieja política. Y lo que muchos no están entendiendo, me parece, en esta coyuntura, es que quieren analizar a Milley con los parámetros de la vieja política. Y no van a poder, porque Milley... A ver, ¿cómo sería intentar leer a Milley desde los lentes antiguos? Claro, bueno, yo escucho muchos analistas políticos que dicen Milley no entiende la política, no entiende... Bueno, me parece que muchos analistas políticos no entienden la esencia de Milley. Milley llegó con un discurso muy claro, y fue votado precisamente por ese afán de romper con la vieja política de la cual la gente está harta, está cansada. Y me parece que muchos no están entendiendo este fenómeno, ¿no es cierto? De que no se puede analizar a Milley con los viejos anteojos de la política tradicional. Ahora, ¿no es un proceso eso? Yo entiendo lo que vos decís, y creo que todos tenemos que aprender a ver que hay algo nuevo, y que de hecho el electorado nos lo marcó en diciembre y no hay discusión. Ahora, ¿no hay un proceso? Porque digo, hoy, tomando de vuelta lo del Congreso, él se enfrenta a un grupo de 70 y pico de diputados que le votaron a favor la ley ómnibus y nada más, y el resto parece que están en el grupo de delincuentes corruptos atrás de la caja. ¿No hay un proceso para que eso lleve su tiempo? Mirá, las dos cosas son ciertas. Hay una vieja dirigencia política que es corrupta, que es completamente corrupta, que está detrás de cargos, que está detrás de dietas, que está detrás de sueldo, y lo único que le importa es eso, y yo te digo, lo veo desde adentro de la política. Y se ve con muchísima más claridad en un Parlamento, con el Parlamento Sur, donde nadie cobra nada. Entonces vos podés ver, desde esa butaca, cómo la política efectivamente es un organismo que está podrido, podrido, completamente podrido por dentro, y te da repulsión ver la manera en que razonan, en que piensan. Están todos detrás de algún beneficio económico, de algún privilegio. Esto es cierto, y a ustedes les consta que esto es completamente cierto. Entonces, es muy difícil, porque, ¿cómo haces para negociar con esos tipos? Que insisto, son lisa y llanamente corruptos y viven de la política desde hace añares. Y además hay una cuestión de tiempo. No tenemos mucho tiempo. Es decir, estos procesos suelen llevar mucho... Los tiempos de la política son más bien largos. Y los tiempos de la economía son muy cortitos. La verdad que estamos teniendo muy poco tiempo. Bueno, salió uno de los directores de Forbes, es más, creo que ha apellido Forbes, a decir que esto, que no hay tiempo, que si hay que dolarizar hay que hacerlo ahora. Porque además, cuando pasa el tiempo, muy probablemente, digamos, se vaya desgastando y el caudal político sea menos. Y lo que está enfrente, no solo es la vieja política, es el kirchnerismo. Mirá el Forbes. Sí. Usted quería a Forbes, lo tiene a Forbes. Bien. Dear President Millay, Upon your shoulders rests not only the future of your beleaguered country, but also the cause of liberty and free markets around the world. But Mr. President, your freedom revolution is on the way to failure unless you immediately carry out the biggest plank of your election platform, replacing the peso with the U.S. dollar. Mr. President, if you don't immediately dolarize the economy, you won't succeed. And that failure will discredit the free market philosophy so necessary for a better world. Bueno, es fuerte la declaración porque para las ideas del libre mercado es necesario que a vos te vaya bien. Y para que te vaya bien, en las palabras de Forbes o en sus ideas, solo es dolarizar. Mirá, yo te soy honesto. No tengo una visión muy clara de qué significaría dolarizar. Digamos, si sería un cambio positivo o sería atarse finalmente a otro banco central, a otra moneda. La verdad es que no lo tengo claro. Me parece que son medidas, digamos, mucho más fáciles de adoptar, a pesar de todo, que salir. ¿Cómo salís después de un proceso de dolarización? Yo no lo tengo claro. No soy economista, de verdad que no lo tengo en absoluto claro. Lo que sí sé es que cualquier medida drástica que haya que tomar en materia de economía hay que hacerla ya. No dentro de dos meses ni dentro de tres meses. Hay que hacerla ya, ahora. Quiero preguntarte por algo mucho más porque con la del otro es más fácil. Con la de uno, con la mía no, es la frase que eternizó ahí Macri. Dice, yo me encontré con esto. ¿Querés cambio? Sí. Bueno, ¿vos estás dispuesto a poner algo? Me parece que primero empezás a recortar por ahí. Acá está el libro de Andajasi, tercera edición. Me contaba un psicódromo espectacular. Una de las desregulaciones propuestas en el DNU era el precio de los libros. Ustedes saben, ayudame vos, que venís de éxitos rutilantes, que no es fácil sacar libros, en el bien dio millones con el anatomista, que hay, por supuesto, editoriales, hay librerías y hay un precio que no se puede bajar de ese precio porque si no lo podrían vender, no sé, supermercados, farmacias, cualquiera, y no hay un precio mínimo. Eso rompería la industria editorial, rompería las librerías. Hay todo un ecosistema del libro que está sostenido, entre otras cosas, porque haya un precio mínimo. ¿Qué pensás vos de que no haya precio mínimo de los libros y se despachen en cualquier lugar? Yo te voy a dar mi opinión como escritor y en función del mercado editorial. Los escritores en general no tenemos una visión muy clara de los negocios que por suerte existen los editores. Pero mirá, efectivamente, hay una ley, que es la ley del libro, que fija un precio único. Eso permite que las grandes superficies, por ejemplo, no puedan comprar enormes cantidades con el beneficio que eso supone, y venderlo a menor precio. ¿Por qué? Claro, eso los pondría en ventaja con las pequeñas librerías. Pero además, también es cierto que esa distorsión, o más bien, digamos, ese abanico de precios, perjudica al autor, porque los autores cobramos el 10% de precio de tapa. Entonces, si ese precio es menor y tiende a bajar, nosotros vamos a cobrar menos. Me parece una visión miope. En principio me parece que si un libro vende más, aunque a menor precio, la mayor cantidad de ventas va a permitir, digamos, compensar eso, incluso llegar al caso a ganar más. Eso te doy el punto de vista como escritor. En general los escritores se oponen a esto. Yo, no sé, habría que verlo funcionar. Habría que comparar países donde existe esta ley, España, Francia, con países donde no existe. Eso por una parte. Lo que me preocupa no es lo que me toca a mí como escritor. Te lo digo románticamente, suponete, el argumento, y las librerías, ese espacio lindo. Más allá de espacio lindo. Esa experiencia de ir a comprar un libro que te atienda. Eso es lo que más... Mirá, yo como escritor estoy dispuesto a renunciar, digamos, si se quiere, a ese porcentaje de precio de tapa que puede ser mayor o menor. Ahora, el problema son las librerías chicas, las librerías medianas, ¿no? Que esas son las que más me preocupan, no solamente, digamos, por la relación de afecto que uno tiene con los libreros, obviamente, sino porque sería un gran daño para la industria editorial en general. Pero insisto, son cuestiones que hasta que no se ponen en práctica no se ven. Pero insisto, sí, a mí el tema de los libreros, las medianas y pequeñas... Igual no está vigente. Estaba dentro del DNU que está ahí en un limbo que no sabemos. Por ahora es como siempre. Ahora, estas definiciones como lo que están charlando, digo, las tiene que tomar un economista o necesita darse vuelta y preguntarle, Andajasi, vos qué opinás a cualquier otro autor que vende, por ahí, no sé cuánto vendió este libro, pero digo, hay libros que venden mucho menos y está muy bien igual. ¿No debería charlar un poquito con eso? ¿Está charlando, por ejemplo, con la gente de la cultura, con la gente de los libros de este tipo de temas? Sería fantástico que charlaran más con la gente de la cultura. Porque, ¿sabes qué pasa si no? Actualmente lo vemos, hay una cantidad de actores, artistas, que salen anticipadamente a mi juicio a protestar por cosas que todavía no sucedieron o cosas que están sucediendo. En general son privilegios, en general son privilegios. Pero creo que, mirá, yo creo que este gobierno es el primero que entendió que de lo que se trata es de una, por decirlo en términos que no me gusta, una batalla cultural, digamos una discusión cultural profunda. Ahora, vos no podés ganar esta batalla, esta discusión, si evitas la opinión de aquellos intelectuales, escritores, no solamente los que no te apoyan, sino los muchísimos que van acompañando este proceso. Me parece que sería un error no escucharlos, me parece que sería un error, digamos, no contar con esas voces para llevar adelante esta discusión, no me gusta batalla, ¿no? Esta discusión ideológica, pero no se le puede dejar la voz de la cultura al kirchnerismo. No se puede hacer. Hay casos, por ejemplo, en Cosquín hubo mucha manifestación, hay gente que, lo decíamos ayer, no habló con la pobreza del kirchnerismo, pero Adrián Suar planteó en lo de Mirta algunas diferencias respecto a algunas cuestiones culturales. Me parece que la cultura, considerar que se la copó el kirchnerismo es un error también. Hay un montón de actores del sector que tienen que participar de la discusión. Sí, en un punto, pero también hubo muchos privilegios y muchos beneficios que si vos te pones a estudiar una por una, todos aquellos que estuvieron protestando vas a ver que algún beneficio o algún privilegio han tenido. Bien, yo quiero recordar que Pablo Aveluto, que fue ministro de Cultura, un día fue a inaugurar la Feria del Libro cuando era Macri presidente y casi en una performance todos los editores, los dueños de librerías, los libreros, le dieron la espalda mientras hablaba. Es verdad. Fue un acto tremendo. Mirá. ¿Qué pensás vos que va a pasar con gran parte y con la industria? Porque ahí no era una cosa roma, estaba la industria editorial dándole la espalda. Yo tuve muchas conversaciones con Pablo Aveluto y tuve una discusión muy fuerte con Pablo, muy fuerte, digamos, donde nos dijimos cosas. Por lo menos yo le dije algunas cosas después le quise pedir disculpas pero ya me había bloqueado del WhatsApp, así que aprovecho para pedirle disculpas por el tono. ¿A quién entonces le pedí? A Pablo Aveluto. Pero considero que en esa discusión tenía razón, es decir, yo tenía razón porque todo lo que sucedió en esas conversaciones yo le dije que iba a pasar. Vos vas a ir a la Feria del Libro y te van a chiflar. Digo, esa voluntad que tenía Pablo Aveluto, digamos, de cerrar la grieta en la cultura era imposible. Eso era imposible. Entonces, me parece que en ese momento había que dar la discusión cultural, la batalla cultural que deliberadamente Pablo Aveluto no la dio, no la quiso dar y creo que estamos pagando las consecuencias. ¿Y qué puede pasar con este gobierno que incluso va más a fondo? Bueno, por eso digo, es muy importante para mí que este gobierno converse. Como decía Pablo, me parece que es muy importante sentarnos, conversar y decir, bueno, ¿cuáles son tus planes? Y yo te doy mi punto de vista. Me parece que hay mucha gente y muchos artistas muy buenos intelectuales dispuestos a acompañar a este gobierno, pero si el gobierno no los ignora, por supuesto. Vamos a ver algunas manifestaciones en esto que vos mencionas como batalla cultural. Bueno, vean, por ejemplo, Calamaro se metió, ¿se acuerdan? Cojín Rock, hubo algunas expresiones, un trapero dijo hay que matar a colgar a... Cayó a bancarlo a Dillon. A Caputo en la plaza. Bueno, varias. No les importa ni cuando sube el boleto, ni cuánto sube el boleto. Eso decía Andrés Calamaro sobre... ¿A quién no le importa? Bueno, él salió a bancarlo a Dillon a decir que un artista puede expresarse como quiere, que salió a bancar claramente eso, se elogió mucho a él, pero bueno, se prendió en una polémica. Calamaro es también de prenderse bastante en las polémicas. Vos me imagino que habrás visto lo que dijo este chico Dillon y otras expresiones como la de Lali, ¿no? Sí. Bueno, primero me parece que no se puede comparar a Lali con Dillon. Yo a Dillon debo decir lo conocí a causa de la polémica, me parece que le fue muy provechosa esa polémica. Qué sé yo, provechosa para quienes escuchan esa música. Digo, a mí me sirvió conocerlo para saber que nunca en la vida voy a consumir nada de Dillon. Me parece lisa y llanamente espantoso. Lo que escuché de Dillon me parece lisa y llanamente espantoso. Yo no soy nadie para decir si es un artista o no, digo, eso lo decide cada persona. Está bien, convengamos que es un artista. Es un artista de mierda, hay que decirlo con todas las letras. Es una cosa espantosa, realmente espantosa. Capaz que a vos no te... Debe haber gente que me gusta, a mí no me gusta. No, no, hablo por supuesto absolutamente en primera persona, por eso yo no niego su condición de artista, no soy quien para decirlo. Por eso te decía, lo escuché, lo conocí, agradezco haberlo conocido porque sé que nunca lo voy a consumir. Sí, hay mucha gente que lo consume, digo, el arte es así, es opinable, lo que diga Calamaro me parece respetable, Calamaro me parece un gran artista, un gran artista, un excelente artista, un gran músico, un gran poeta, pero bueno, nada, me parece que es una discusión que hay que dar, no el contenido del arte, me parece que la discusión te enojaste, le diste con un caño, incluso lo insultaste, ¿y por qué eso? No sé, Lali también, vean a Lali, es conocida la posición de Lali, previo al Cosquini, previo a Milei también, ella dice cosas, a ver. Pero voy a decir algo muy, lo más importante de todo, creo, por lo menos para mí, que es, esto que somos nosotros, esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos la va a sacar jamás, esto depende de nosotros, depende de nosotros, de quienes estamos acá arriba, con ciertas responsabilidades y mucho amor, y de ustedes también, de acompañar, y de defender. Esta canción, es para los mentirosos, los giles, las malas personas, las personas que no valoran, los antipatria, y todos, esta canción se llama Coyoy. Bueno, ahí está la posición de Lali. Impactante. Primero, me parece que esta discusión vale la pena darla, porque me parece que inocentemente, Lali Espósito, supone que es progresista, y supone que es de izquierda. Ahora, hay que decirle que esta expresión, antipatria, es la que usaba la triple A, es la que usaba López Rega, y yo opino que tanto Lali Espósito, como ese grupo, como su nuevo novio, son la derecha, son la derecha, son la derecha más recalcitrante, y gente conservadora, profundamente conservadora, que se opone a cualquier tipo de cambio. Basta escuchar estas expresiones, ¿no? Expresión que usaba Perón en su peor época, en el segundo gobierno, insisto, López Rega. Entonces, me parece que lo que vemos detrás de este supuesto progresismo, es gente muy conservadora, y es gente de derecha, que por supuesto, no me cabe duda, que deben estar apoyando a Palestina. Esta misma la del expósito, yo la he visto posar con la bandera de Estados Unidos, por eso digo, también es bastante lábil, siempre estas posiciones, supuestamente políticas. Pero, si vos me preguntás a mí, yo creo que, es gente de derecha, gente con un pensamiento muy viejo. ¿Pero por qué de derecha? ¿Puede ser autoritaria de izquierda? No, 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 creo que sea autoritaria de derecha. Cuando vos ves, digamos, cómo se, las reacciones de este abanico político, frente a cada hecho, te das cuenta que son de derecha. Me parece que, por ejemplo, todo este abanico político, que sale a condenar a Israel, porque me parece que es un hecho crucial este, que divide aguas, y sale a defender, digo, elípticamente a Hamás. Bueno, me parece que eso es la derecha. No decir una sola palabra acerca del ataque de Hamás al kibbutz, donde violaron mujeres, asesinaron mujeres, asesinaron niños, pero pensemos en las mujeres. Este silencio del supuesto feminismo, frente al... El movimiento woke, famoso. Exactamente. Bueno, por eso digo son de derecha, porque finalmente coinciden con estos grupos, que son fundamentalistas, que oprimen a las mujeres, que no permiten que las mujeres siquiera exhiban la cara, que tienen que ir tapadas de pies a cabeza, y condenan a la única democracia que existe en Medio Oriente, que es Israel. Federico Andajasi, gracias por haber venido. Mil gracias a ustedes, siempre un placer. Muy bien, acá está Psicódromo, su último libro. Vamos a...